Erick Sabater y Kevin Blow se vieron las caras, estos dominicanos fueron enfrentados y las indirectas y apelativos fueron mismas balas mortales, que miedo. ¿Tú tienes una buena imagen acá? No, para ti buena imagen es... Tú eres cantante, pero no cantas. Tú eres bailarín y vienes a hacer, ¿qué? ¿Pasarela? Este niño, ¿tú bailas? Bueno, sí. Sí. Ah, sí. Y canto también y bailo. ¿Quién te mintió? No, yo vivo de esas. Michelle. Tú vives de la música, tú vives del baile. ¿De qué vives tú? De la costilla de otra persona y de hablar de otra persona. Ah, tampoco vividor, porque el chico es cantante. No, pero todo el mundo sabe que es un vividor desde el principio. Ya, gracias. Todo lo que hace una mujer. Y es que bien sabemos que esta bronca es por las curvas de la Zoyfer. Blow asegura que el copete es un convenido. Así como escucha, convenido, le dijo. Qué feo, eso no es de Dios. Erick, para mí, es una persona convenida. O sea, quizás no sea el tema de que no está con ella o que la perdió, no sé cómo fue el tema, no estoy enterado. No, solamente sé que yo puedo decirte que se le fue la beca. Que se le fue la beca. Qué fuerte. Y que ahora la beca se la dieron a otro, como tú comprenderás. Él te ha dicho mantenido. Claro, yo soy un mantenido porque yo me mantengo. Ahí estoy vivo todavía. Pero a ver, si él solito se mantiene, habrá que saber a qué se dedica Blow. Yo soy diseñador gráfico, soy productor musical, canto, bailo. Estoy en un realista también de baile y no estoy aquí porque no baile. De hecho, ya vieron la puntuación. Y bueno, qué más quiere que se haga. Soy corredor, soy piloto de carro también, que ya es un deporte. Oh por Dios, productor musical a lo Emilio Estefan, bailarín y piloto a lo Mario Hart. Que se agarren todos, que Blow es recontraversátil, dice. Pero además de tener mil profesiones, él sabe hacer algo muy bien y es rajar como vecina de esquina. Pero eso nos gusta. Y según Kevin, tiene varias cositas para destruir a Sabater. Dijiste algo de Vi por ahí. Número uno, el rumor no lo inventé yo. Hay que buscar quién se lo inventó, preguntarle por qué lo dijo y por qué se corrió la voz. Yo sería uno más que dice lo que los demás dicen. Antes de nosotros entrar al set, Santi y la presentadora hicieron un vaina de que le pateaba con los dos pies. Antes de yo entrar. Y nadie preguntó por qué lo dijeron. O sea, yo digo Vi porque el tipo no tiene talento. No contento con todo lo que nos dijo, aseguró que Eric le pedía el carro para movilizarse. ¿No ha sido amigo de él en algún momento? Una vez compartimos ciertas cosas. Pero ahora sacando mi cuenta siempre fue a conveniencia. ¿Por qué? Porque él quería que le prestes un carro. Kevin, préstame tu carro. Ah, ok. Toma el carro. Kevin, ¿tú conoces a alguien que me haga esto? Kevin, no es todo. Ah, no. Había que ubicar a Copetín para que haga su descargo. ¿Cómo es eso de que le pedías el carro a Kevin Blow? Yo nunca me he montado ni siquiera en su carro. Es más, ¿en qué carro? Porque ni siquiera tiene carro. Una persona que ha querido aprovecharse de todas las circunstancias que han sucedido. No solamente eso, meterse con mi expareja, donde fui yo que me invité a mi casa, igual, viceversa, que lo relacionen durante su relación con mi expareja. Pero claro, lo relacionaron, lo relacionaron después de mí. No tengo nada que opinar. De hecho, yo creo que el que debería devolverme muchas cosas que le presté es él. Y él lo sabe. Pero yo no tengo que exigirle nada de eso. Yo creo que cada quien con su tema le deseo lo mejor. Dios, qué fuerte. Copete sí que se picó. Tener cuatro hijos regados por todos lados, de ser una persona mantenida, de ser una persona acusada de agresión física, de ser una persona que hablaba mal de los peruanos, que iba a ser deportado porque lamentablemente era una persona desagradable. La prensa no lo tolera. ¿Qué te puedo decir más? Es una persona, en pocas palabras, para mí, ladrona, porque se llevó algo que no era suyo. Y hasta el día de hoy estoy esperando, bueno, mi moto no, porque en realidad mi moto ya es un tema pasado. Mi chaqueta, que me costó 1.500 dólares de la moto. Mis guantes, mi casco. No sé, a cara de palo. ¿Y el corazón de Michelle también se lo llevó? Eh, no sé, porque ni siquiera le da vergüenza a ella. Mira, te voy a decir la verdad, le da hasta vergüenza admitir que tiene un tipo de relación. Uy, este par sí que se sabe cosas y tiene lenguas piperinas. ¿Con que no acaben animando eventos?